A parte me critican por cosas de que voy a estar bien pendeja Pues si wey Si se ve Pues si ¿Cuál fue la constitución tú diles? Depende de cuál La de 1917 Ándale pendejo ¿Tú si fueras presidente de México? Mita Sería igual que Peña Nieto Estaría bien pendeja Ustedes tienen un tiempo ya construyendo la secta que hoy han logrado ¿Podrían contarnos qué es lo que se logró con...